Bueno, muy buen día, gente. Seguimos en la segunda mañana y ahora tenemos a nuestro primer invitado porque vamos a hablar con Lucas Marengo, el presidente del Club de los Leones, porque va a haber una convención en la ciudad de Córdoba y ellos van a estar formando parte. Así que, buen día, Lucas. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, contamos... Bien, muy bien. Contanos un poco cómo va a ser esta participación en la ciudad de Córdoba. Mirá, ya estuvimos en la ciudad de Córdoba del 17 al 20 en la convención número 67 de Clubes de Leones. Es una convención donde agrupan todos los Clubes de Leones de la Argentina, como para cada cual mostrar el desarrollo de las tareas que hace y del trabajo, de servicio que hace cada cual en su comunidad. Debido a eso, bueno, nos encontramos con Leones. Hubo el día jueves un desfile de presentación. Después hubo cursos, hubo capacitación. Y después hubo una reunión. Una reunión donde vos presentás o te van... Son los C por zonas, los distritos que hay en cada lugar. Y exponemos cada cual lo que hacemos. Genial. ¿Hubo mucha concurrencia? Sí, cerca de 800 leones se acercaron a Córdoba. Es decir, no va toda... Nosotros le decimos selva. Por ejemplo, Villa Cañasco. De la selva somos 25 leones, de lo cual habremos ido 8 o 10 personas. No me acuerdo bien cuántos éramos. Pero, bueno, después hay una reunión de gabinete, donde más o menos había 400 personas aproximadamente. Y, bueno, es como para mostrar lo que uno hace, el servicio que uno hace. Y durante este año, ¿cuáles fueron los proyectos que ustedes presentaron? ¿Qué servicios fueron los que hicieron? Bueno, nosotros tenemos como... Bueno, gracias a Dios salimos beneficiados con la Palma de Oro, que es un premio que se le otorga al Club por Excelencia. Es un premio que requiere de todos los cumplimientos que nos exigen los leones, que exige la matriz internacional. Eso cumplimos con todos los requisitos. Y, a su vez, bueno, lo que nos marcó mucho la tendencia nuestra fue en las 8 salas que se realizó en el hospital. Que eso, bueno, para Villa Cañás va a quedar en la historia, porque un club de servicio, hacer semejante obra de semejante magnitud, es muy importante. Perfecto. Para la gente que no lo conoce, ¿cómo le describirías en qué se enfoca este club? Bueno, el Club de Leones es un club de servicio en lo cual se trabaja para la comunidad. Es un club que nosotros contamos con un banco ortopédico, que es totalmente gratuito. Hacemos merienda para los abuelos y entretenimiento. Para los chicos del Día del Niño, el Día del Niño se les sirve el chocolate, en conjunto con otro club que hay acá, que se le otorga el chocolate y el Cajor. También pertenecemos y participamos del taller de quiroterapia con los chicos de capacidad diferente. Hacemos control de diabetes gratuito. Estuvimos haciendo control visual gratuito en las escuelas en nivel primario, en primer grado. Y, bueno, muchas horas de caridad y de servicio a quien lo necesita. Por ejemplo, que ahora viene el invierno, se sale a dar algunas trazadas, ropa. Estamos al servicio de la gente. ¿Cómo juntan el dinero cada vez que tienen que hacer alguna obra? ¿Cómo se mantienen? Nosotros, el Club de Leones sí se divide en dos partes. Están las actividades con recaudación de fondos y las actividades de servicio. La recaudación de fondos lo hacemos por medio de polladas, pasteles, venta de alguna rifa en caso de que haya alguna urgencia. Y, bueno, tenemos una sede de la cual fue otorgada como vacunatorio. Y como sala de aislación para la municipalidad, cuando tuvo la pandemia del COVID-19, eso lo entregamos como lugar de aislación. Gracias a Dios no se usó, pero, bueno, esa sede nosotros también la alquilamos como salón de evento. Pero, bueno, para la obra mayor, que fue la obra del hospital, vos solicitás a la matriz internacional un desembolso de dinero, de lo cual vos tenés que rendir en contrafactura, sería. Sería un desembolso, ellos te dan X cantidad de plata, nosotros contrafactura, todo original, toda facturación A, nosotros rendimos. Y, bueno, de lo cual, de lo que nos entregaron, lo que hicimos, la semana pasada fue aprobada el 100% sin ninguna objeción. Es decir, estuvo todo perfecto al pie de la red. Perfecto. Fue un gran, un asuceso, fueron ocho salas. Exactamente, fue una sala de vacunación, un vacunatorio, una sala de grandes esperas, cuatro consultorios, baños masculinos, femeninos, con baños para personas diferentes, y una sala de recursos humanos. Sí, la verdad que una obra fue montada desde cero, en el hospital de nuestra ciudad, fue muy interesante y muy valiosa para la gente de Villa Caña. Está toda muy conforme, se muestra agradecida con el club. ¿Y tienen algún otro proyecto para este año? Así, no sé si tan de gran amplitud, pero alguno. Mira, como proyecto de este año, nosotros trajimos, te comenté que trajimos el estudio de la visión para los niños, que es un estudio muy importante, es un refractómetro que lo trajo el club de Leones de Casilda, que detecta alguna inconveniencia en la visión desde un niño de seis meses hasta seis años. Que eso es muy importante porque vos actuás sobre la posible enfermedad que puedas llegar a tener, actuás sobre eso, y es decir, el niño no manifiesta nada a esa edad. Y este aparato que trajimos con el club de Leones puede intentar alertar a sus padres. Perfecto. ¿Y cuántos son en Villa Cañas aproximadamente el grupo formado hoy en día? Por comisión, nosotros somos 25 leones, y leones femeninos y masculinos, y de lo cual se suma siempre a las familias nuestras a trabajar cuando hay alguna entidad de servicio. Sí, todo el apoyo, me imagino. Sí, sí, tal cual. Eso es lo fundamental. Y más que nada, también tenemos escenas o tenemos alguna actividad como para poder juntarnos en otro ámbito que no sea solamente laboral, que podamos estar en contacto de otra forma. Sí. ¿Y qué se necesita para ser parte de este club? ¿Puede ingresar cualquier persona? Para ser parte del club, nosotros, como somos el club de leones, un periodo antes o un tiempo antes necesita cachorrear, conocer la selva y conocer las actividades que se hacen, pero para entrar e ingresar al club de leones tenemos que tener la aprobación del 100%, porque si bien acá es una comunidad chiquita, que nos conocemos todos, la idea es que no podemos ingresar una persona que esté en desacuerdo con uno que ya es león, perder un león que ya es de la selva como para traer a una persona nueva. Por lo general nunca pasa, no pasa, pero bueno, es una cuestión de orden, es una ley que tenemos, que, por ejemplo, si vos querés ingresar, yo te propongo que vas a empezar a cachorrear, si estás al 100%, empezás a cachorrear, si estás de acuerdo, después jurás y pasás a ser del club de leones. Claro, perfecto, está bien, una cuestión de, para que no haya desacuerdos, no lo sabía eso, bueno. Exactamente, es decir, te repito, no pasa nunca, no conozco que haya pasado una negativa, pero bueno, por las dudas eso se toma en cuenta, porque para no desmerecer al león que ya está trabajando con nuestra comunidad. Perfecto, acá en la Argentina hay muchos clubes. Nosotros estamos en el distrito O2, hay seis distritos, nosotros estamos en el distrito O2 que hay 66 clubes de servicio, no sé bien en la Argentina qué cantidad hay, pero nosotros estamos en la zona de lo que es Chaco, Formosa, Entre Río, Santa Fe y el norte de Buenos Aires, en el distrito hay 66 clubes. Bastante, una amplitud bastante grande. Sí, sí, la matriz internacional es muy grande, muy amplio, y bueno, es un club con mucha antigüedad, creo que tiene 100 años la matriz internacional, y se está trabajando para la gente de forma gratuita. Perfecto. Bueno, entonces, del evento en Córdoba fueron un par de días, donde hablaron de proyectos, todo, ¿cómo es conocer a los otros clubes? En el sentido de conocer otros clubes o los intercambios, vos podés rescatar alguna idea, algún servicio que está haciendo algo y volcarlo a tu población. Acá lo que se trata es trabajar para nuestra población y hacer el bien a nuestra población. No es que uno sale a robar ideas, sino que te dice, mira, dimos tal caja a tal obra, estuvimos trabajando sobre tal proyecto, y bueno, eso uno trata de rescatarlo y ver si tenés esa dificultad en tu lugar, como para poder solucionarla y traerla. Como muchos han sacado provecho de nuestra labor, porque estoy hablando con bastantes clubes de leones, de lo cual les explicamos cómo se hacía el taller de quimioterapia, de qué costaba, qué consistía, quién tenía que estar presente, quién no, cómo se realizaba, y bueno, eso no es que te roban la idea, pero a su vez te van consultando para poder volcarlo en su población. Pero sí, es como todo, aparte es lindo mostrar lo que vos haces, porque es el único premio que tenemos, nosotros no tenemos suerte, el orgullo nuestro y la satisfacción nuestra es que alguien pueda hacer lo que haces vos, y bueno, entre todos, poder mejorar lo que es el servicio en toda la comunidad, que hoy por hoy, en el momento que estamos viviendo, el servicio y el estar a la gente, llegarte o tener presente que hay un club, creo que para la comunidad es bueno. Perfecto, mejor. Está bueno que sigan creciendo las ideas buenas y que haya gente que todavía tenga ganas de trabajar solidariamente para ayudar a los demás. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Lucas por el tiempo y por comentar todo lo que hacen siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, bueno, al que pueda ver esta nota, soy un agradecido de la gente de Villa Cañás y de todos los leones que trabajan para la selva que ya seña. Agradezco mucho a ustedes por mostrar nuestro trabajo, que al momento de solicitar algo, nosotros nunca encontramos la puerta cerrada, al contrario, siempre cuando en el ciclo de leones la gente colabora sin fijarse. Hoy por hoy está muy difícil la situación, pero nosotros nunca hemos encontrado una puerta cerrada. Es mucho el trabajo que hacemos, es mucho el sacrificio que hacemos. Quiero agradecer a mi familia que está siempre presente conmigo y por ahí la dejo de lado por algún servicio, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que amo y bueno, muchas gracias a todos y los que necesiten, el Club del León está para Villa Cañás y para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias Lucas, un abrazo. No, un abrazo para todos. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos en más de la segunda mañana.